El Centro Regional de Medios de Azucat TV San Jorge presenta Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Amables televidentes, qué placer estar una vez más en un capítulo de Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Bienvenidos. Pilares de Paz Para los gobiernos locales de Ábrego, la laguna de oxidación ha sido un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, para su alcalde Juan Carlos Jacome, ha sido un punto de atención. Junto a la unidad de servicios públicos, han priorizado la atención de la laguna. Las lagunas de oxidación son depósitos construidos mediante la excavación y compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier calidad por un periodo determinado. Según el alcalde municipal, se está trabajando por responder con soluciones pertinentes en cuanto a la problemática. Y en los próximos días estaremos realizando un proceso de contratación para poder mitigar los efectos ambientales que puede estar ocasionando estas aguas residuales que caen directamente a la fuente hídrica del río Aldo Donal. Entonces, vamos a hacer, a paliar, como se dice, lo que está ocasionando hoy las aguas. Vamos a tratar de colocar una tubería, arreglar el canal de, el canal, un canal rectangular que obviamente producto de los años pues ha cedido en la estructura, la estructura colapsó. Eso ocasionó que la tubería, alguna parte de la tubería del canal se averiara, se reventara, se fuera al piso y obviamente por eso es la dificultad de que hoy las aguas no están llegando a la laguna. Pero en los próximos días vamos a hacer la intervención para poder que las aguas lleguen a la laguna y obviamente lo que podamos extraer de estos lodos que se encuentran presentes en la laguna, igualmente las labores de rocería y limpieza que se puedan realizar, pues las vamos a realizar en el corto plazo sin dejar de un lado la presentación de un proyecto articulado entre la corporación, municipio, la gobernación y todos los entes departamentales y nacionales para poder, digamos, de una vez por todas solucionar esta problemática que se presenta en el municipio. El vertimiento de las aguas negras del 98% de las viviendas de Ábrego llegan a la laguna de oxidación y desde la unidad de servicios públicos se hace cada tres días el arrastre de lodo y limpieza de la rejilla, o sea, el canal de entrada. Sin embargo, a raíz de las dificultades presentadas en los últimos días que se está generando contaminación en el caño El Tuntún, la administración municipal muestra su compromiso para atender la problemática. Tenemos que mejorar lo que son las partes de tuberías donde ya hay fallas, donde están yendo los caños. Tenemos que mejorar la parte de alcantarillado, tenemos que recoger algunos sectores donde no tienen lo que es el vertimiento. Ustedes saben que casi el 98% de las aguas negras recoge la laguna de oxidación. Entonces el compromiso nosotros es ese, seguir trabajando para que la laguna siga funcionando bien y para que no tengan problemas tanto la provincia de Ocaña como el municipio de Ábrego en relación a la contaminación del agua. Es de resaltar la importancia de unir fuerzas de los niveles de gobierno para que esta laguna tenga un óptimo funcionamiento. Hoy Teorama es protagonista por liderar un proyecto de articulación institucional que beneficia a las comunidades del corregimiento de San Pablo. Infraestructura vial a través de la construcción de una placa huella es el reto. El alcalde Robinson Salazar comparte esta buena noticia para el municipio. Para nosotros es muy importante haber hoy socializado este proyecto con las comunidades de manera que hayan quedado un poco claras de qué se piensa hacer, cómo va a ser la metodología del trabajo en esta obra y como tal pues hoy hemos logrado llevar a cabo dicha socialización. Entonces en los próximos días estaremos ejecutando esta obra que contribuye como tal al desarrollo de nuestro municipio, que contribuye por supuesto a la paz del municipio. Hemos hecho esto a raíz de todos los programas PEDET en nuestro territorio. Entonces también el agradecimiento obviamente a la ART por apoyar esta importante obra en nuestro municipio de Teorama. Esta es una oportunidad para obtener más estabilidad a la hora de sacar sus productos y de comunicación comercial en el corredor San Pablo 15 Letra. Esta vía siempre ha sido atendida por las mismas comunidades, por eso la llegada de estas instituciones es de ánimo para los habitantes. La vía de Teorama 15 Letras se ha bregado mucho con esa vía, en estos momentos se han mirado de que una placa huella trae mucho duramiento y eso viene que usted ya ese pedazo no lo tiene que arreglar, que ya usted no puede mandar el ir para que mire ese pedazo porque ya ese pedazo queda bien. Que se va a venir un barranco pues ya es más diferente, pero queda un pedazo para cinco años, cuatro años, según como se cuide. Romino Salazar, alcalde de Teorama, destacó este acuerdo institucional y comunitario que garantizará condiciones de ingreso y comercialización para un tramo vial que comunica el casco urbano de Teorama con San Pablo. Esta obra pues contribuye a tener en cuenta esas iniciativas de la misma comunidad y por supuesto pues que la misma comunidad será la que va a estar pendiente y vigilante que la obra se ejecute tal y como lo solicitaron, van a estar ahí vinculadas como tal en la ejecución de esta obra que es muy importante y también obviamente matriculadas en todo lo que tenga que ver con la consecución de mano de obra en el tramo de placa huella que se va a construir. Se espera que la construcción de esta placa huella pueda entregarse en cuatro meses. La inversión permitirá que las comunidades logren favorables condiciones de comercialización de productos que apunten a mejores condiciones de la economía. La organización es un reto para el alcalde de Sardinata. Diálogo y participación es la ruta para ser una zona estratégica para la terminal de transporte. Luego de una alianza liderada por el gobierno local en Sardinata con participación de las empresas de transporte, se logró la reubicación de la terminal como una estrategia para organizar el municipio. Por voluntad y como un acuerdo con la alcaldía se hizo la adecuación del lugar y local. El lugar asignado cuenta con espacios necesarios para parqueaderos. Contamos con un buen parqueadero, estamos hablando de aproximadamente unos 70 o 60 vehículos en la zona de parqueo y nos ha parecido una zona muy estratégica. Como todo cambió, hay efectos que al comienzo no son tan favorables para aceptar y es allí donde la población es clave para el éxito de los mismos. Las modificaciones que se van a hacer en el momento, se va a eliminar la entrega puerta ya que estamos socializando con los mototaxistas para que sea una prioridad para ellos y así generar más empleo en la región. Las personas que van a viajar son aquellas personas que están exceptas en el decreto presidencial, de igual manera llevando todos los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social dentro del vehículo. Con los horarios establecidos ya no se irá a salir como normalmente hacíamos, que el carro se llenaba, sino con unos horarios establecidos, que serían aproximadamente cinco horarios diarios. El secretario de Gobierno, Fernando Rivera, destaca que la estrategia va de la mano de la promoción de la cultura ciudadana. Desde la alcaldía municipal estamos informándole que el municipio de Sardinata viene desarrollando un programa que se llama Cultura Ciudadana. Ese programa lo está desarrollando el psicólogo Javier Rojas Herrera, un sardinatense, que ha realizado algunos proyectos muy parecidos en otras ciudades y lo quiere replicar en nuestro municipio. ¿En qué consiste Cultura Ciudadana? Es pedirle, solicitarle a toda la comunidad que nos vinculemos en cumplir ciertas normas, cumplir los reglamentos para que haya una sana convivencia. Se espera que el terminal de transporte sea utilizado por parte de todos los actores. El propósito es promover el sentido de pertenencia por el municipio y recuperar los espacios públicos para el bienestar de todos. Desde el inicio de su mandato, el alcalde Hider Álvarez le puso la mirada al proyecto Sacúdete Crea, una iniciativa que ya fue aprobada en la playa de Belén y le apunta a las obras de infraestructura que beneficien a la convivencia ciudadana. Esta iniciativa consiste en puntos de encuentro para los jóvenes y la comunidad en general, ya que integran diferentes actividades en un mismo lugar. Espacios para invertir el tiempo libre de forma productiva y positiva. Hemos logrado gestionar a través de un amigo senador que tiene sus raíces también aquí en el municipio de la playa de Belén, este importante proyecto para nuestro municipio que contempla una cancha multifuncional, una cancha sintética y por supuesto este parque biosaludable y esperamos que este año ya esté ejecutándose esa obra para nuestro municipio. En estos momentos pues nos encontramos ya en los estudios previos, en la georreferenciación, localización de este proyecto de impacto para nuestro municipio gracias al Ministerio del Interior. Espacios cubiertos y al aire libre para aprender, participar, crear, divertirse, compartir, emprender e innovar a través de un programa de actividades. Bueno, la playa de Belén requiere escenarios de sano esparcimiento, de diversión, no solo para los niños, también para la gente adulta y va a estar muy cerca a nuestro centro día. Esperamos que cuando pase la pandemia nosotros podamos seguir nuestra vida de manera normal y poder brindar estos espacios y también promover jornadas lúdicas, jornadas de recreación y saludables para toda la población de nuestro municipio. Un proyecto para fortalecer la convivencia ciudadana y la calidad de vida de nuestro territorio y asimismo una alternativa más para compartir con los visitantes. Ese es el plus de la playa de Belén, el atractivo turístico, la belleza de su gente, la belleza paisajística, la armonía que tenemos en la arquitectura de la misma playa de Belén. Pero aparte de eso podemos vincular a nuestros hermanos y a nuestros amigos productores del campo para que la playa de Belén, su municipio, se convierta también en un atractivo biosaludable para ellos. La administración municipal tendrá la labor de realizar los estudios pertinentes para dar inicio a la obra y la comunidad asumirá el compromiso de hacer uso de estos espacios y cuidarlos, entendiendo que será un lugar en el que podrán desarrollar sus habilidades y talentos. Desde la administración municipal de San Calixto se busca fortalecer la infraestructura vial. Esa es la prioridad de su alcaldesa, Betsaida Montejo, construcción de andenes para favorecer la movilidad peatonal. La obra que comunica el barrio Guamalito con la vereda La Marina en el municipio de San Calixto recientemente terminó y hoy se presenta como una respuesta a los compromisos adquiridos por la mandataria local. Nos encontramos ubicados en el barrio Guamalito, un importante sector que comunica al casco urbano con la vereda Potrero Grande y La Marina. El día de hoy les vengo a hablar de esta importante obra que se finalizó en semanas pasadas, donde se dio la apertura a este corredor vial. Se dio apertura a esta importante vía que comunica dos sectores con el municipio, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues puedes transportar sus productos agrícolas, además de obtener los servicios que se encuentran en el municipio de San Calixto como educación y salud. Por otra parte, esta importante vía cuenta con la construcción de andenes que ayudan a la transitabilidad de los habitantes y además se proyectan con el nuevo plan de desarrollo de la alcaldesa municipal que incluye la construcción de andenes en todo el municipio de San Calixto, mejorando así la calidad de vida de nuestros habitantes. Esta obra ya se encuentra al servicio de los sancalistenses, aporta la transitabilidad, comunicación productiva y por ende reactiva el comercio local. Tibú recibió más de 3.000 soluciones alimentarias destinadas a la zona veredal y a las comunidades barí. Esto fue gestionado gracias a la alcaldesa tibullana, ante Ecopetrol, para mitigar la emergencia sanitaria. La pandemia generada por la COVID-19 ha puesto un alto número de familias en condición de vulnerabilidad. Por eso, desde la Administración Municipal se muestra el compromiso por llevar estas ayudas especialmente a la zona rural. Como Administración Municipal agradecerle al Grupo Empresarial Ecopetrol por estas ayudas en estos momentos tan difíciles en medio de la pandemia y nosotros como Administración vamos a garantizar la entrega de estas ayudas a esas personas más vulnerables de nuestro municipio. Contribuir al bienestar de las comunidades rurales, entre las que se encuentra la población indígena barí, es uno de los retos que asumió Ecopetrol junto con su filial CENIP, quienes hicieron la entrega de los paquetes alimentarios en Tibú y otros municipios. Con el fin de contribuir con el bienestar y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, Ecopetrol inició con la entrega de más de 1.970 mercados en las comunidades Motilón Barí, en los municipios de Tibú, El Tarra, Tebrama, Convención, El Carmi, en Norte de Santander y las comunidades Uvas, en los municipios de Huicam, Boyacá, Chitagá, Norte de Santander y Cerrito Santander. Estas nuevas ayudas se suman a las 12.713 mercados que Ecopetrol y la filial CENIP vienen entregando en 11 municipios de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá. Con estas ayudas se busca mitigar los impactos de la pandemia COVID-19 en comunidades en estado de vulnerabilidad. La donación se da en el marco del Plan de Acción establecido por la Administración Municipal para la atención a la pandemia asociada con las ayudas humanitarias que se requieren en el municipio en cuanto al suministro de soluciones alimentarias. El emprendimiento es uno de los instrumentos que quiere impulsar el alcalde de los Ocañeros y la gestora social. Actualmente ofrecen respaldo a 18 mujeres cabeza de hogar a través de la confección. El resultado son elementos de bioseguridad para el sector salud y empresas locales. prioriza la necesidad de avanzar en la fabricación de 10.000 tapabocas y 2.000 enterizos de protección personal, los cuales cumplan con las recomendaciones y parámetros técnicos exigidos por la normatividad nacional e internacional, apuntándole asimismo al respaldo a 18 mujeres cabeza de familia que ven en esta iniciativa una oportunidad de emprendimiento. Con esta oportunidad de elaborar nos sentimos felices contribuyendo con esta oportunidad que nos dio la alcaldía elaborando estos trajes para el personal médico de enfermería y con estos tapabocas donde nuestro sustento como madre, cabeza y familia estamos elaborando para el sustento de la casa. Desde la administración municipal se entregaron 27 elementos de bioseguridad fabricados dentro de esta iniciativa a la empresa Traeme, avanzando con el objetivo del alcalde Samir Casadiego en cuanto a fortalecer la economía local. Nos sentimos muy agradecidos con la alcaldía municipal por darnos este apoyo y confiar en nosotros. Ya nos sentimos confiados porque dejamos de ser ilegales, de estar en la informalidad como piratas, ya somos prácticamente legales, tenemos una organización ya fundada y pues en nombre de Dios que confiar que todo nos salga bien con las expectativas que tenemos. La empresa Traeme inicia con pie derecho a brindar sus servicios en el municipio de Ocaña, luego de una constitución legal ante la Cámara de Comercio, contando con todos los elementos de bioseguridad, gracias al respaldo de la administración municipal y su compromiso con reactivar la economía. Mi familia y la familia de todo este grupo de trabajo que hemos conformado se sienten a gusto y de que por fin vamos a solucionar los inconvenientes que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo atrás, referente de que siempre hemos sido, digamos, perseguidos por la policía y entonces de ver esto quisimos constituirnos formalmente. Para el grupo de mujeres confeccionistas es importante ser parte de esta iniciativa que adelanta la administración municipal de Ocaña, pues se están aportando al cuidado de la salud de las personas a través del trabajo que realizan. Sí, agradecidos con esta administración de que nos ha apoyado en esta iniciativa de formar cooperativa. El proyecto de emprendimiento en confección para la fabricación de elementos de bioseguridad contó con el respaldo de Colombia Transforma y permitirá entregar elementos de protección personal de los centros de salud del municipio de Ocaña y funcionarios públicos. Nos motiva saber que con nuestro trabajo estamos contribuyendo a la protección de nuestro personal médico y voluntario de nuestra ciudad. Una acción de emprendimiento en medio de las dificultades económicas que tiene como protagonistas a madres, cabezas de familia y 27 mototrabajadores que ya no son informales, sino domiciliarios legalmente constituidos. Hagamos una pausa, pero ya regresamos con más de Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Pilares de Paz ¿Por qué es importante hablar de los derechos de los niños? Queridos papitos, hablemos de los derechos de los niños. Todos los niños y niñas tenemos derecho a un espacio de recreación en el que nos sintamos cómodos para expresarnos, preguntar, investigar y dejar volar nuestra imaginación. Derecho a dar nuestras opiniones y a manifestar nuestras ideas. Que podamos expresar nuestras emociones. Esto hará que nos sintamos seguros y amados. Derecho a que nos protejan y nos cuiden. Tanto padres como maestros deben estar pendientes de nuestra condición física y emocional. Derecho a la información adecuada de cada una de nuestras etapas de desarrollo. Recuerden que si tanto en casa como en la escuela fomentan un espacio digno para que podamos aprender, crecer y convivir, estarán asegurándonos un futuro positivo en el que podamos relacionarnos. Todos los niños y niñas tenemos el mismo derecho a desarrollar nuestro potencial. Todos, en todas las situaciones, todo el tiempo, en todas partes. ¿Sabes cuál es el objeto que más usas en el día? Tu celular. Corre a desinfectarlo con un producto de limpieza de uso doméstico en rociador y una toallita. Recuerda que será tu herramienta más usada en estos días de trabajo en casa. Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. Un mensaje de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Por qué es tan importante conservar nuestra forma de hablar? Porque es uno de los factores de nuestra identidad cultural. Ayudarnos a rescatar y a conservar nuestro acento. Aquí goceamos. No decimos sueña, decimos soñar. O decimos recuerda, decimos recordar. No se dice imagina, se dice imagínate. Se dice estudia, se dice estudiar. Yo soy ocañera. Soy ocañero. Es lo que somos y estamos orgullosos de nuestro dialecto. Desde el gobierno municipal del TAR se trabaja en acciones para proteger la salud de sus habitantes. Paralelo a eso, también en suplir las necesidades de la población y dar en continuidad al plan de desarrollo. Desde principio del año, el alcalde Jair Díaz realizó la gestión de una obra que hoy da sus frutos. Partiendo de una de las propuestas que hizo la comunidad en relación a las necesidades priorizadas, se adelanta la pavimentación de 240 metros lineales. Logro articular con Colombia Transforma, que a quien le doy los agradecimientos a nombre de la comunidad tarrense, por permitir que esto sea una realidad. Este es un modelo tripartito, donde la comunidad pone la mano de obra no calificada, el municipio pone la mano de obra calificada y Colombia Transforma pone todo lo que es el componente del material. Un factor importante en el desarrollo de la obra es la disposición que tienen las comunidades rurales a trabajar en articulación con la institucionalidad, lo que permite avanzar satisfactoriamente. Pues hemos logrado que en este momento tengamos casi el 70% de avance de la ejecución de esta obra tan importante. Esta es una obra que le da un impacto social a la comunidad tarrense, a tanto las veredas como a la parte urbana, porque ya de aquí hacia arriba estamos hablando del asentamiento humano Villa Esperanza, al igual también lo que corresponde con el barrio Primero de Enero. La población del barrio Villa Esperanza se muestra agradecida por esta obra lograda gracias al convenio tripartito, Administración Municipal, Colombia Transforma y la comunidad. Es una ayuda para nosotros y aquí en el barrio Villa Esperanza, y que para desvinicianos todos de aquí de la obra que están haciendo ellos. Y le agradecemos al señor alcalde que nos ha ayudado aquí a este barrio de Villa Esperanza. Estas obras están también porque nos benefician a todos. Y al pueblo le hacía falta un cariñito por esta parte de aquí, así que le damos gracias a nuestro alcalde. Y que, bueno, las calles están quedando muy de maravilla. Este tipo de obras son de gran importancia para las comunidades, por ello desde la Administración Municipal de Hiltarra, se espera seguir gestionando y llevando desarrollo al municipio. Esto se hace con amor por Hiltarra. La dotación al sector educativo, especialmente al rural, es la prioridad del alcalde de Acarí, pues en estos tiempos de aislamiento se debe mantener la atención educativa y preparar el mobiliario para el regreso a clases. Estas imágenes recuerdan los momentos en que disfrutamos las enseñanzas en nuestro querido centro educativo. La pandemia hoy nos mantiene alejados de nuestras escuelas, pero gracias a esfuerzos colectivos podemos recibir guías en casa para seguir con nuestras clases. La Alcaldía Municipal y el programa Colombia Transforma entregó herramientas a cinco sedes que se convierten en apoyo para el sistema educativo rural. Las cuales fueron cinco sedes educativas dotadas, las cuales fueron las educativas La Loma, Berlín, Manzanares, Los Laureles. Esta importante dotación fue para beneficiar más de 130 estudiantes. En esta importante dotación se entregó material didáctico, implementos deportivos, material inmobiliario y homenaje para estas importantes sedes educativas que realmente lo necesitaban. Para el equipo docente y directivo, es importante contar con este apoyo en el momento indicado. Este material nos ha llegado en el momento preciso, adecuado para atender la emergencia. Ustedes bien saben, no estábamos preparados. Y a la luz de esta emergencia, COVID-19, nos hemos dado cuenta que ha sido muchísima de las necesidades y valencias que tenemos en el sector rural. De eso la falta de conectividad, la distancia entre las sedes. Fuerzas Unidas para tener mejor educación en el campo. Este tipo de proceso es un avance en la búsqueda de educación de calidad para nuestros niños y niñas y jóvenes del Catatumbo. A su vez contribuye en la conformación de una sociedad capaz de apostar por la paz mediante el conocimiento. En el momento preciso para hacer llegar estas guías didácticas, físicas, a cada uno de los estudiantes, para poder continuar con el estudio en casa bajo la orientación que nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional. Lo que nosotros pretendemos con este trabajo en casa es continuar con el servicio educativo de cierta manera, poder enfocar a los estudiantes que continúen, no haya decepción escolar. Y también en Mesitas se anunció una importante obra para los comunales, que se dará como resultado del compromiso del alcalde. Una buena iniciativa de las comunidades es la construcción del salón comunal en la vereda La Esperanza, con regimiento de Mesitas. Esto hace parte a la Asociación de Junta de Acción Comunal, ASMESAN. Un convenio que se celebra con Colombia Transforma, de verdad, a quien agradezco inmensamente porque siempre hemos dicho respuesta rápida, rápida a las necesidades de las comunidades. Nosotros como administración estamos haciendo un pequeño aporte o un aporte para la construcción de este magno proyecto. Más que un salón comunal, quiero contarles que es un hermoso auditorio donde va a tener participación y espacio estos dos corregimientos a Miguel y Mesitas. Estas son las iniciativas que dan fuerza y valor para seguir trabajando por estos municipios que tanto lo necesitan. De verdad que estamos muy complacidos, muy contentos. Seguiremos apuntando a esta clase de obras porque Acarí merece mejores alternativas, mejores proyectos. La educación es la mejor ruta al desarrollo y este de la mano del liderazgo comunal dará grandes resultados para nuestro querido Acarí. La vereda Romeritos del municipio de Convención en los próximos días contará con una placa huella para mitigar sus puntos críticos. La unión institucional y el respaldo de la comunidad son ejemplos del territorio. Romeritos es una hermosa vereda de convención que se destaca por la producción de café, cacao, plátano y cítricos. Sin embargo, el acceso vial a veces no es el mejor porque en épocas de lluvia, por su quebrada geografía, se complica. Ante este panorama, la Alcaldía de Convención permitió un diálogo interinstitucional con ASO Municipios y Territorio de Oportunidades Programa de la USAID para que en las próximas semanas se inicie la construcción de una placa huella. Se trata de 150 metros de placa huella, que está contemplado para dos tramos en el sector del corregimiento de los balcones, en el punto ubicado en la vereda de Romeritos, el cual se va a desarrollar en dos secciones, uno de 90 metros y en otro espacio de 60 metros. El punto que les estoy mostrando a continuación es en el cual se van a emplear los 60 metros de placa huella. Esta es una estrategia que busca mejorar las condiciones de comercialización a partir del mejoramiento de la movilidad vial y la intervención de algunos puntos críticos para que los productores de estas comunidades puedan sacar sus productos. La placa huella se realizará en dos tramos de acuerdo a las necesidades que presenta el terreno. Este proyecto no solamente sirve para una sola comunidad, sino para nueve comunidades que conforman el corregimiento de los balcones y otras comunidades que hacen parte de otros corregimientos, los cuales la entrada principal es esta. Para esta comunidad, el compromiso de las instituciones para que las obras lleguen al territorio es un motivo de alegría y la prueba de que las acciones de paz construyen territorio. Ante todo buscamos una sinergia, una articulación de todas las instituciones con la misma comunidad en un marco de apoyo por parte de la cooperación internacional que busca principalmente mejorar las condiciones de comercialización y por supuesto mejorar la productividad de nuestras comunidades campesinas. Para nosotros es de gran motivación y alegría que instituciones como Asociación de Municipios, la Administración Municipal y el programa Territorio de Oportunidades de la USAID se pongan al frente de esta necesidad tan grande que tenemos como corregimiento. Qué gran noticia para Romeritos y para estas nueve comunidades en balcones que tendrán esta mejora en la vía que los comunica. La ART, el PNUD, la Alcaldía del municipio de El Carmen y la comunidad se unieron para generar proyectos de impacto en el sector productivo. Maracaibo es una vereda de El Carmen en donde la cebolla es un cultivo altamente significativo. Hasta este punto llegó el proyecto Estabilización Territorial Rural, un proyecto que busca el fortalecimiento de la productividad en esta zona carmelitana, atendiendo las necesidades de suministro de agua para los cultivos. En la actualidad estamos en proceso de ejecución del proyecto Estabilización Territorial Rural para la instalación de 56 estanques, tipo membrana para el igual número de hectáreas para el sistema de riego. El beneficio para las familias carmelitanas de cada una de las unidades productivas es debido a la escasez de agua que se presenta en el municipio y en algunas veredas, es lograr almacenamiento de agua y optimizar los sistemas de riego para mejorar la producción de los cultivos, de cada uno de los cultivos y por ende, digamos, la calidad de vida de cada una de las familias. Acá me encuentro con un productor beneficiario del proyecto, el señor Jesús Cañizales de la vereda Culebritas, entonces yo quiero que él me dé como su concepto. El PNUD, Alcaldía Municipal, ART y la comunidad se articulan en este proyecto en donde todos aportan para mejorar y desarrollar esta estrategia productiva. El aporte de los beneficiarios es que ellos tienen que realizar la excavación para la instalación de las membranas y igual para el sistema de instalación de los sistemas de riego. El apoyo a extender las, digamos que es las mangueras y todo lo que tiene que ver y el apoyo al técnico. Las familias beneficiarias con este proyecto son 65 familias ubicadas en 8 veredas del municipio. Está contemplado el tiempo de la ejecución del proyecto en 6 meses, pero por temas de todo lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19 iríamos con un, digamos, un tiempo hasta diciembre para terminar la ejecución total del proyecto. Este proyecto es un plan piloto en donde se demuestra que la atención al sector rural a través de sistemas de riego es una gran mirada al campo colombiano. Es un proyecto muy bueno, ha sido muy bien ejecutado el proyecto. De todas maneras, pues darle las gracias a usted, Wilmar, que ha sido el que ha ejecutado el proyecto y a las entidades que nos han aportado también y a todos que han aportado, la verdad, muchas gracias por eso. 56 estanques con geomembrana calibre 30 milímetros e igual número de instalaciones de sistema de riego hacen parte de este proyecto. En el Catatumbo existe una red de confeccionistas que nació gracias a las acciones del Ministerio de Cultura y Colombia Transforma. En la actualidad siguen laburando juntas por un territorio. Esta iniciativa, además de impulsar el emprendimiento del sector, realizó la entrega de talleres de confección a las casas de cultura de los municipios beneficiados y clics de vestuarios folclóricos realizados por las integrantes de la red para los grupos de danza y música formados en el desarrollo de expedición sensorial Catatumbo. Hoy en día la red se mantiene activa y revistiendo con amor y fe los sueños del Catatumbo. Pertenecer a la red de confeccionistas del Catatumbo para mí es un orgullo y un placer muy grande y una satisfacción personal, porque me encanta saber que hago parte de una red conformada por varias personas de diferentes municipios del Catatumbo. Interactuar con este grupo de personas para mí ha sido una satisfacción chévere porque cada uno de nosotros expone sus tradiciones, su cultura y los talentos de cada uno de los pueblos de donde cada uno de nosotros venimos. Para los miembros de la red Confecatatumbo, el trabajo que realizan es una acción de paz. De mi rol como confeccionista creo que estamos aportando a la innovación y al emprendimiento, creando tejido social, construyendo paz desde nuestro territorio, cambiando ideologías que permiten superar épocas difíciles que ha sufrido la región. Con el fin de gestionar recursos para la red, en el mes de julio se presentaron a la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, que tiene como objetivo reconocer el papel de todos aquellos que se esfuerzan desde la creatividad y los saberes ancestrales para construir vínculos solidarios y hacerle frente a esta nueva coyuntura generada por el COVID-19. A esta iniciativa nos presentamos 14 de los 17 integrantes de la red. Cabe resaltar que nuestro equipo está conformado por 16 mujeres y un hombre y afortunadamente 9 de nuestras mujeres fueron seleccionadas. Esto es un impulso muy importante para nosotros, no solo por la difícil situación económica que estamos viviendo, sino porque es un reconocimiento para los artistas y sabedores del Catatumbo. Estar organizados es estar preparados para aprovechar las oportunidades. Es importante trabajar en red porque de esta manera tenemos mayor participación en convocatorias, nos damos a conocer y generamos empleo para la red. Además, visibilizamos la región del Catatumbo y de esta manera podemos trabajar en equipo, fortaleciendo nuestra red y haciéndonos participe de ella. COFE Catatumbo es un vivo ejemplo de trabajo en red. 17 personas de los municipios de la Playa de Belén, Teorama, Ábrego, El Carmen, San Calisto, Acarí y El Tarra articuladas bajo el mismo propósito de aportar a la identidad cultural de la región. Con esto llegamos al final de Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Centro Regional de Medios de Azucap TV San Jorge presentó Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.